Entre aulas de clase, ruedas y competencias pasa la vida de Michael, un deportista triatleta paralímpico que se ha destacado por obtener títulos en diferentes competencias. Llevo practicando aproximadamente 5 años, ya en términos de paratriatlón llevo poco más de un año y pues es un deporte que es muy exigente. Michael es un profesor de filosofía en una institución educativa de la ciudad, tiene 31 años y es oriundo de la capital del país. Desde hace más de 4 años se emprendió el camino de las competencias deportivas, mismo tiempo el que lleva preparándose para dar lo mejor de sí en cada torneo en el que participa. Yo jugaba fútbol, pero pues a raíz de que solo quedé viendo por un ojo y la visión es muy limitada también por ese, me han prohibido hacer deportes de contacto. Entonces decidí empezar a nadar y después de la natación empecé a ver a los de la liga de Santander entrenando, los de triatlón y me decidí por eso. Él cuenta que su vida era una vida tranquila y normal hasta que llegó a la universidad y por circunstancias de la vida perdió la visión total en uno de sus ojos y en el otro presenta ceguera parcial. Y cuando estaba apenas en segundo semestre hubo un paro muy grande en la universidad y nos dejaron en vacaciones más o menos como tres meses. La vez que entramos, digamos, el profesor nos dice que no tenemos clase porque no se han renovado los calendarios académicos, nos manda a sacar unas copias, yo voy y las saco y cuando voy entrando pues está la policía del ESMAD ahí. Había unos tres policías pegándole a un muchacho, la gente empezó a gritar, empezamos a gritar que no le pegaran y ellos la solución que encontraron fue empezar a disparar. Uno de esos disparos, que fue con un gas lacrimógeno, pega en mi cara y ahí inmediatamente quedó ciego del ojo derecho. Pero esto no ha sido limitante en la vida de Michael porque aunque muchos le decían que no podía terminar su carrera, la terminó con éxito. Y aunque también lo limitaron para competir, hoy es uno de los mejores deportistas paralímpicos. Empecé el año pasado en una competencia en Guatapé, es una competencia muy exigente por la altimetría, sobre todo en bicicleta, entonces había que subir mucho. Allá me fue muy bien, pues quedamos en primer lugar. Después, en noviembre, competí en Paipa, en Paipa también me fue muy bien. Su máxima inspiración es su familia, que siempre lo ha apoyado y alentado para seguir adelante. La frase que lo alienta es, las limitaciones no son mentales, las limitaciones son impuestas por una sociedad que duda de tus capacidades. Claro, la primera, pues hay que decirlo, es mi familia. Mi familia, mis dos sobrinos, mi mamá, mis hermanas siempre están muy presentes, mis estudiantes también están muy presentes porque de una u otra manera uno se convierte como en un ejemplo para ellos. Michael es un amante de la música, en especial el rock, ritmo que lo acompaña en sus entrenamientos. Actualmente, este deportista se prepara para participar en San Andrés el 20 y el 1 de agosto, donde nadará 10 kilómetros en el mar.